y qué onda estamos en el vídeo de hoy te voy a decir trucos o consejos para que subas de liga a liga A, como decir estos son mis consejos y la verdad esta es mi opinión verdad y antes que alguien me venga y me diga no tú cómo vas a hacer amigo yo desde la beta ya subí a liga A en tres días en bueno en menos de tres días si lo contamos es en un día verdad si contamos todas las horas y además que en esta vez que he jugado poco en esta vez que ya salió el juego ya casi mundialmente digamos he jugado poco y ya estoy en una liga digamos alta y eso que sin jugar porque está un poco enfermo verdad es por eso así que estoy diciendo esto para que sepas que es mi opinión y porque también he jugado con top globales verdad y ellos como yo veo yo veo que ellos hacen lo mismo lo primero es que ya para liga diamante digamos para arriba ya tienes que tener un equipo verdad o tienes que tener un grupo de amigos que si no puedes jugar con uno juegas con el otro verdad y te dirás por qué o qué es que amigo nunca juegues con random en serio amigo nunca juegues nunca te metes a partidas con rango y ya va a venir otra persona decirme no yo juego con rango con el random me refiero a con jugadores meterte tú solo a una partida que te añada con otros dos compañeros y alguno puede decirme no pero es que yo juego con dos ahí yo yo me meto de un solo y ahí me mete con algunos y ganamos toda la partida nadie me ha hecho eso en serio nadie todos los jugadores me han dicho no es que jugar con ahí con random es malo porque muchas veces no aprende micro no son nuevos jugadores y no es por despreciar verdad que sean jugadores no amigo de hecho yo tengo vídeos para que mejores aquí te lo dejo uno arriba no no es que sea mal jugar con los jugadores el problema es que de seguro ellos tienen un nivel digamos nuevo no saben cuáles son las mejores armas o no saben digamos el tipo de armas colores ni nada y tal vez le van con una escopeta o algo así y sin ellos utilizar la verdad saberlo utilizar a un tipo que tal vez está en diamante o en veces en leyenda porque a veces te emparejan con gente así así que es por eso que jugar con random no sale tan bien y además que es muy feo porque a veces no te empareja con nadie o con una persona y esa persona ni se conecta como decir se deja morir por la zona así que por eso es malo y ya tienes que tener un equipo o un grupo de amigos el pepito tú quieres jugar conmigo ya no puedo agua no te voy a jugar con el grupo de juancito que él y otro amigo está jugando voy a jugar con ellos tal vez subimos puntos así que es por eso que es mejor jugar con un equipo de amigos o con un equipo que ya pues llevas jugando un tiempo porque en ligas altas ya no se puede no te puedes dar el lujo de jugar con el mejor dicho como me refiero porque en veces el juego te empareja con vamos un tipo de inteligencia artificial que hace el juego para que juegue y la verdad eso no no porque sólo disparan dispara y ya y camina y todo raro este es un consejo muy bueno no te creas el mejor jugador de omega legend la verdad no te creas el mejor jugador y tú miras es que yo soy yo tengo gran nivel yo soy uno de los que ha subido más puntos y amigos pero además de ti hay un montón de jugadores que han subido puntos y a lo loco verdad a lo loco han subido un montón de puntos son mejor que ti y tal vez y tal vez yo soy peor que todos los jugadores amigos yo no me estoy creyendo mejor yo muy probablemente yo sea peor que tú mejor dicho amigo pero es que es eso yo no me creo tampoco mejor por eso yo no me voy de un solo contra una escuadra completa porque no te va a servir de nada porque porque uno puede tener el capitán el otro puede tener a a iron man el otro puede tener a aurora que aurora le va curando y el comenzar capitán lo va cubriendo y a iron man iron man pero como le quieran decir él puede saltar y los fuiste puede caer en espalda así que ya moriste ahí y sí sé que tal vez ya puede ya estirar una escuadra o así pero amigo esto te lo aconsejo no trates de creerte el mejor jugador porque en serio hay mucho nivel a mí me ha pasado yo también me he confiado de jugadores digo a son nuevos y no amigos me han partido la madre en variedad de veces he perdido puntos pero yo no me voy ahora yo cuando veo un jugador verdad lo marco gente aquí hay aquí hay jugadores ligo hacia mi amigo ella gente aquí 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 hay tipos y enemigos y mis amigos me irán a ayudar ahí mi escuadra o como le quieran decir me viene a ayudar y vamos y le ganamos es mejor así que ir tú solo porque tienes 50 50 50 en que tal vez pierdas y 50 de que tal vez ganes verdad y tú te quieres arriesgar quieres arriesgar ya en liga diamante que en liga diamante ya te quitan un montón de puntos no verdad y si quieres llegar a liga haz es por eso en liga diamante ya te empiezan a quitar un montón y te empiezan a dar a pocos por ganar la partida en veces así que es por eso no no te creas el mejor jugador o no vayas a una escuadra completa a atacarlas amigos en liga haz ya como decir para llegar a esa liga tienes que hacer muchas que el amigo ya te recomiendo que vayas haciendo seis kills si quieres que tengan muchos puntos mejor dicho en liga diamante ve subiendo mucho de ligas se puede subir mucho liga para llegar a ligas pero haciendo muchas kills y ganando la partida porque ya si haces cuatro kills y que haces de número 10 te van a quitar no importa tienes que hacer seis kills y tratar de ganar la partida o si haces cuatro kills y gana la partida te va a ser mejor que ganar con una kill porque si ganas con una kill no te van a dar muchos puntos amigos en serio no te dan muchos por eso creo que tienen que arreglar un poco el cómo decir cómo manejan sobre los puntos porque en veces a mí me ha pasado que mato a cuatro quedo de puesto seis por ahí y me quitan y digo bro pero si quedé de cuarto lugar y tú allá dice cuatro kills como me vas a quitar puntos como me vas a quitar pero es así amigo así que hay que por mientras que tal vez ellos arreglan eso nosotros tenemos que apegarnos a eso así que trata de hacer kills y ganar la partida y si no trata de quedar de segundo lugar y no ver está lo loco mejor dicho ahí no tengo que hacer 10 kills y quedo de número 20 y de todas formas ganar puntos no amigos porque así no funciona ahora ya no funciona así ya en liga alta ya no funciona eso ahora es hacer 6 kills o 4 kills o 5 kills o 3 kills amigos y vas a convencer del primer lugar o segundo lugar ahí vas a ganar amigos así vas a ganar mucho más puntos y vas a subir ya a ligadas y si estás en liga baja puedes subir a la liga diamante amigo o cualquier liga de estos consejos también se pueden basar sólo que si ya estás en menos de diamante trata de hacer un montón de kills este es un mini consejo por si eres en liga menos de diamantes trata de hacer un montón de clic que eso te va a ayudar un montón en esto si te lo recomiendo a ti y si eres ya liga diamante y quieres y quieres ir hacia as trata de hacer 6 kills 4 kills para que tengan muchos puntos amigo esto ya es fuera del vídeo nada más te quiero recomendar esto no utilices ni book ni hack hagas y tú miras si ya se te dije samurai que yo no utilizo hacks si amigo yo sé que tú tal vez no utilizas pero un amigo tuyo tal vez quiera utilizar y no le dile que no lo utilice y tú miras por qué amigo te diré tres razones la primera le daña la jugabilidad a los demás jugadores la experiencia se la daña a ellos verdad los jugadores se van a enojar y todo segundo de nada te va a servir subir con con hacks y porque no no vas a subir de nivel vas a subir de puntos pero hay que te sirven unos puntos si no subiste de nivel así que no es malo y el tercero es que el juego omega legend ya dijo que te puede ganar por tres años el móvil mejor dicho no 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 esto ya es tres años imagínense gente hasta yo me quedé sorprendido vergas este juego mis respetos porque me parece bien porque así ya los jugadores no van a volver a utilizar hacks y eso está muy bien así que no 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 tratas de subir de esta forma porque para mí subir con hacks es una porquería en serio gente no lo haga y no utilicen hacks ahora yo le voy a traer un vídeo donde dije que a mí me ha pasado yo no traté de hacerlo a mí me pasó y de hecho un jugador mejor y hace este truco hace este bus que te pasó y yo amigo yo no lo puedo hacer y no lo voy a hacer si supiera cómo hacerlo no lo voy a hacer porque estoy dañando como como la jugabilidad los demás y su experiencia así que no lo voy a hacer y si supiera cómo hacerlo no lo voy a hacer así que es por esto amigo no trates no te aproveches de los bugs que hay en el juego o en veces si hayas algún bus o algo así reporta lo mejor amigo esto esto te va a funcionar mejor para que no te baneen en un vídeo anterior te había dicho que tienes una granada de gas si tiran a uno de tus compañeros y tú miras de dónde sacaste ese día te que samurai y es porque muchos jugadores en liga alta ya hacen eso pero te voy a recomendar algo verdad si tiras una granada de gas verdad está atento atento a los demás jugadores que van a ser tus enemigos mejor dicho porque ellos pueden tirarte granada cuando tira la granada de gas y vas a curar a tu compañero ellos te pueden tirar granada si tiran granada vete de ahí deja que muera tu compañero y tú dirás a no vas a dejar que vas a dejar que muera tu compañero sí por algo porque si mueren los dos mejor dicho ahí de un solo le van a quitar muchos puntos mientras si solo muere él y tú quedas vivo y quedas de segundo imagínate o ganan la partida te le van a dar puntos a él y a ti te van a dar así que es mejor ganar o quedar de segundo a perder como 30 puntos y si puedes como decir si tiras la granada de gas y ves que ellos no se acercan tú puedes ir y puedes intentar curarlos y así los dos están vivos pero si no puedes curarlo le dices amigo lo siento no te voy a poder salvar y te retiras de ahí esto es otro consejo amigo no te confíes o no te adapten mucho a un personaje tú miras por qué porque tal vez uno de tus amigos quiera utilizarlo y tal vez tú utilices a otro personaje y no sepas cuál es su habilidad cuáles son sus pasivas y todo eso pues te va a ir mal porque vas a estar utilizando un personaje que no has utilizado y te puede ir muy mal así que es como decir aprende cómo jugar con cada personaje para que ya si un amigo tuyo dice es no es que yo quiero utilizar a cazavientos y tú quieres utilizarla tú le dices ah bueno tú utilízala y ya tú vas a estar confiado porque tú ya sabes cómo jugar con otro por eso ahora trato de jugar con casi todos los personajes con iron man con cazavientos ahora estoy haciéndome un poco mejor con ellos para así acostumbrarme así uno de mi compañero o me toca elegir a otro lo elijo y no hay ningún problema te puedo seguir con mi nivel y sin ningún problema así que es por eso amigo trata de tener un nivel o aumentar tu nivel o tratar de jugar con otro con esos personajes un poco más de lo que no utilizas esto es algo que en tu equipo tal vez pueden hacer y es que uno lleve la urpg o lanzagranadas para uno puede hacer eso uno de tu equipo puede llevarla y no haber ningún problema de hecho le va a ayudar mucho y tú dirás pero por qué o qué y es porque esta de lanzagranadas sirve mucho porque no le hace daño ni a tu equipo ni a ti te hace daño así que va a ser muy efectivo y la granada si le hacen daño a tu equipo y a ti te hacen daño te puedes auto tirar o automatar a ti mismo así que es por eso que sirve mucho el lanzagranadas porque el lanzagranadas de verdad es muy bueno aunque en veces falla uno pero la verdad es muy buena es muy buena gente así que uno de tus compañeros que lleve lanzagranadas sirve mucho para forzar a que alguna gente que está campeando se salgan de ahí así que es mi consejo y también cuando le vayas a disparar si están muy cerca trata de pegarle en los pies por eso te va a ayudar mucho a tirar lo primero a él este es otro consejo lleva siempre un sniper un franco y también un subfusil y tú dirás puede llevar como decirlo si quieres llevar dos francos puede llevar dos francos aunque no no están bien no está también porque puedes llevar uno y eso te puede servir mucho y puedes llevar una granada en el otro espacio pero si quieres llevar dos pues lleva dos pero mi recomendación es que siempre lleves por lo menos un franco un sniper y un subfusil puede llevar la 2 m o la p90 que esos son sus fusiles y de sniper puede llevar la scar y la ak-47 que son muy buenas esas armas así que el de francotiradores está la 2 m que es muy buena esos tres son casi los básicos y son muy buenos para llevar porque si alguien está de lejos puedes utilizar el francotirador si alguien está muy cerca puedes utilizar el subfusil y si alguien está un poco entre cerca y lejos puedes utilizar ya el sniper y eso te va a ayudar mucho y nosotros ya en otros lugares que son los otros dos puedes poner una granada o puedes poner el rpg que se lanza granadas también así que es por eso trata de mantener eso bien y espero que este consejo también te guste y es porque la verdad es muy bueno este consejo este es otro si puedes jugar con gráficos y no te importa verdad si puedes jugar con gráficos bajos te va a correr un poco mejor esto te lo recomiendo juega con gráficos bajos o con intermedios como decir desde los que son como a la mitad de que no es ni mal ni bien pero si quieres que te vaya un poco mejor tal vez juegue en gráficos bajos te va a funcionar un poco mejor y esa es mi recomendación yo siempre casi que siempre juego en gráficos bajísimos y me corre medio medio así que eso sería mi último consejo y espero que te haya servido y bueno gente espero que le haya gustado el vídeo mi nombre es texamurai pero antes de eso si te gustó el vídeo si yo hasta aquí por favor dame un like y si no estás suscrito suscríbete amigo para más vídeos así y para más para vídeos que te puedan gustar mucho más que este así que ya sabes si quieres más vídeos suscríbete y dale un like por favor aquí te voy a dejar una lista que te va a ayudar a subir a omega legend y aquí otro un vídeo de una partida épica aquí te la dejo amigos espero que te haya gustado el vídeo adiós